Alza la mano, si tú estás gozando. Cuando yo, cuando levanta la mano se pone una perra, no. Cuando levanta la mano, ya saben que quedan cinco minutos para el cena, ¿va? Tres, dos, uno. ¿Yo estoy grabando el audio? No, tres. No, grábalo así, güey. Sí, para. Tres, dos, uno. Para eso no me tienes que avisar. Bueno, pues regresamos de este pequeño refil, ¿no? Sí. A gusto, ¿no? Refilote. Refiloso. Y es que los refiles son como para eso, ¿no? Sí, sí, sí. Para regresar más filosos. Más filosos. Refiloso, refilamos, ¿no? Ya vimos. No, pero bueno, básicamente era esto que yo quería comentar. O sea, nosotros nos cuesta, nos cuesta como jóvenes que fuimos algún día, a chinga, absorber esa tradición y reincorporarla. O sea, generalmente lo que hace el joven es renegarle la tradición. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué te ha pasado, Chucho? O sea, con el tatuaje, ¿no? No, esto es un lunar, güey. Y el chucho es... Bueno, espérate, todavía no saben, ¿no? No, pero simplemente lo que te digo. Sí, sí, sí. O sea, uno trae una cultura subjetiva propia de ti, de tu generación, que tiene unos significantes concretos, que no son los significantes de tus padres ni de tus abuelos. El tatuaje, ya lo hablamos, tiene una significación en otros tiempos diferente. Hoy en día es una expresión de tu personalidad, de tu individualidad, etc. Antes era una marca de bandas, de la mala salvatrucha, de los cholos, de delincuentes. De la afición. Y sí, y no puedes negar a esa realidad, porque fue realidad. O sea, que tú la resignifiques, porque dentro de esta operatividad de ahora, cambia. Y eso pasa con la música, y lo comentábamos con el rector, ahorita lo hablamos con la banda. La banda no es lo mío, ¿no? Pero aún así sí disfruto de dos, tres, ¿no? O sea, como si hubiera un problema en disfrutarla. Igual con el reggaetón. Yo lo acepto a mí, a reggaetón, es que me gustan y no tengo broncas. Siendo. No, pero a lo que voy es, o sea, siendo que en ciertos nichos, donde hay estos clasismos como que de tajo, o sea, de reggaetón para abajo, ¿no? Yo he oído que gente dice, no, de reggaetón para abajo, eso se toca ahí. Claro, ahí hay un clasismo fuerte y duro. Y yo lo hablaba, a nosotros nos tocará que a nuestros hijos, ¿no? El reggaetón sea lo común para ellos. Y nuestra música, el latin jazz, el, o sea, lo de viejitos, ¿no? Así como yo oigo, por ejemplo, a Lucho Batica, esos bebés de antes, viejitos, viejitos, que, más hoy. Y no faltará el que luego saque esta onda vintage, donde vamos a oír el latin jazz, que es como de viejitos, más o menos, y ya está, ¿no? Claro, claro. O sea, más o menos eso es como, te decía, lo que he ido indagando, o sea, el mismo musical y, en ese sentido, es muy aperturista, muy abierto, ¿no? O sea, yo no tengo problemas en que, si alguien me dice, quiero tocar una música de película, quiero tocar una música de tema, pues, no tocamos, no tocas, porque no te puedes cerrar a eso, porque si no, yo pecaría de ser todo aquello de lo que estoy en contra. ¿Sí me entiendes? O sea, no se trata de imponerle tu criterio a alguien. Si yo le dijera a esta niñita, ¿sabes qué? No vas a poner lo de los negritos de la tabla. Le estoy imponiendo una moral. O sea, estoy diciendo, eso no es moralmente adecuado. ¿Cuánto es capaz? Eso ni es música. Eso no sé qué. Eso no sé cuándo. Pero es que ahí es donde nuestros propios sesgos cognitivos son nuestros enemigos. ¿No entiendes? Tiene un criterio amplio, pues. Y no te pasa, amigue, o no te pasó, que en todo este asunto que uno carga de estructura y de etiquetas que te pone la gente, llega un momento en que no te permites disfrutar. Eso está muy jodido. Y te voy a decir por qué. Migue, a mí me ha tocado, y tú lo sabes, he tenido la oportunidad de tener en el estudio a gente bien picuda. Pero que se permite, Migue, darse el chance para cada momento, chucho. Lo que platicábamos hace rato de la banda, ¿no? Yo te decía, a mí, hay ondas de que me dicen, Mike, arregla algo de banda. Primero no es mi flow, you know, ahí no tengo flow. Se va a sonar culero porque yo no tengo ese flow. Pero si escucho una que otra rolita, acompañado de un mezcal, chido. Ojo, chucho, no lo voy a escuchar todo el día. Y toda la gente también puede pensar, Migue, todo el día está escuchando Rashman, y este Yonda, este Liz, y no, carnal. La otra vez, ¿qué pasó, Migue? Nos encontramos en un conocido restaurante de la ciudad. Y Migue, con su pareja, escuchando música de otro tipo, y lo veía yo angustiado. Yo lo observé. Yo te observé, Migue, estaba yo con mi novia, y te observé, y le decía yo a Rocío, le digo, mi amor, es Benita que está ahí, perdóname, lo diré en mis palabras, es la reata más peluda, le digo, es un chingón, cabrón, ¿no? Y está aquí escuchando música. Yo en la casa tuya, chucho, lo escucho ahora, me gusta mucho The Weeknd, you know, y me gusta mucho el jazz, y lo mismo te escucho Rubalcaba, y te escucho todo ese asunto, pero cada cosa le doy su perfecto momento. Pero sucede mucho que hay también compañeros, Migue, no sé si lo compartas conmigo, en el rollo que tú te manejas, que no se permiten eso, y que tachan, y que cargan ese de valor negativo a quien escucha otro tipo de música. Y eso está realmente jodido, porque yo no me imagino ir a alguien que toque muy pro a una fiesta, y que diga, wey, están escuchando, chico, che, yo no puedo bailar con eso, quédalo. No, eso está muy jodido. Sí, que se vaya ese güey. La capacidad de disfrute también se pierde, Migue. Totalmente, y fíjate que es muy interesante eso, a mí me gusta verlo desde la antropología. Fíjate que decían, o sea, la música existe en muchos ejes sociales, en muchos ejes. Hay música, por ejemplo, para los funerales, hay música para la misa, y por ejemplo, ahí les da un ejemplo que yo creo que podría aplicar para hoy en día. Cuando vas a una misa, le toca el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, está cumpliendo un rol social ahí, que es, quizás, si es un funeral, un acompañamiento, pues que la música misma congrega a la gente en el sufrimiento, en el dolor de ese día, y realmente se siente así, ¿no? Y si tú piensas la letra, ¿no, Padre? De verdad, o sea, si tú entras en esa dinámica, en ese contexto, lo puedes llegar a sentir profundamente. Ahora, tú no vas a ir a un restaurante para oír eso. Sí, sí. Y justamente eso es algo que se ha perdido porque la memoria histórica no nos alcanza, pero eso fue lo que hizo Mendelsso con la pasión de Mateo de Bach. Es decir, la pasión de Mateo de Bach que hoy se toma como una de las obras cumbre de la historia de la humanidad, que sí, a ver, si lo es, no, si lo es. Es una obra absolutamente genial en todos los sentidos. Lo que hizo Mendelsso fue sacarla de la iglesia y ponerla en un auditorio de concierto. El equivalente sería que hoy en día estos que tocan en la ronda ya toda proporción guardada, trasbalsas aquí a Santo Domingo, no sé, el Señor del Rayo, y estás escuchando Padre Nuestro, que eso lo saques y lo pongas en el Macedón de Alcalá. Y vamos a pagar por oír a este grupo. Imagínate que hubiera una ronda ya que lo hiciera excelente y que me quiera un solo increíble y una soprano y un corba. Yo pago por ir a oírlo. Ya no por su función social. Sino por sus rasgos estéticos. Entonces, es cambiar la valoración de esa música que está cumpliendo un rol social, religioso, de dolor, de pesadumbre, y lo pongo en un lugar de disfrute en el cual la gente ya no va pasivamente como a un funeral a lo que va a hacer esa funeral. En cambio, en Más en la Alcalá vas porque quieres y pagas. Entonces, es resignificar aquella obra. Eso fue lo que hizo Mendelsso en Comba, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y eso es cierto. Yo mismo, a veces, agarro, no sé, estoy revisando a un alumno ahorita, periodo y fuga, sol sostenido menor, me parece, parece el 18. y me trae una obra de Bach ahí. Bach hizo una obra que es el clave bien temperado, que es una colección de 48 periodos y fuga que son guau. O sea, son como que una de las cumbres del pensamiento humano. Así, de verdad. Entonces, es tradicional pensar que cualquier pianista tiene que acercarse a esas obras. De hecho, en los concursos piden esas obras por su gran dificultad interpretativa, por su dificultad compositiva, etc. Pero vamos, es música que como bien dice Mike, yo no oigo diario. O sea, no es que yo llegue a mi casa y voy a oír Bach y me voy oyendo Bach. No, hombre, oigo lo que hay. A mí me gusta estar consciente de mi realidad. De verdad, yo tengo mis, yo tengo mis, mis playlists y no sé, predélectas de siempre, ¿no? Y escucho, de verdad, cosas de mal, de Bad Bunny, de Bad Bunny, por ejemplo. Hoy cobreo mi bolo, weplo. La conozco bien porque aparte sigo a un tipo que se compró unos tenis bien caros, que esté en YouTube y ya sabes que Bad Bunny es como presumirte que tiene mucha gana, es como el Mayweather, ¿no? De la música. Entonces, y lo veo. Y yo sé que eso está ahí. Al principio no me gustaba, yo decía, a ver, no sé, voy a tener, que tener aperturidad y me puse a oír esa de hoy cobre, ¿no? Hoy cobreo. Y al ratito ya andaba yo acá y voy, dije, me voy a comprar un caro y voy a andar acá, ¿no? O sea, quita, que un millón y que no sé qué. No sé, entras y dices, a ver, ok, no puedes tú de principio desprestigiar algo. O sea, lo que te decía hay que tener un criterio. Si yo, lo que comentábamos otra vez, o sea, con el ritmito, con lo que no sé qué, pues, o sea, tú estás abierto a ver qué hay ahí. Si tú me dices ciertas letras de ciertas canciones, se las pondrías a tu sobrino que tiene cinco años, yo te diría, no. No, porque hablan de armas, porque hablan de tráfico ilegal de sustancias, porque hablan de cosificar a la mujer, que decía esto y que lo otro, y no sé qué. Eso pienso yo y ya lo comentamos. Me tocará que cuando yo tenga 60 años, mi sobrino me diga, es que mi tío no me deja acabo de oír esto. Y todos mis amiguitos sí lo oían. Y se pasa de lanza, porque cómo va a creer mi tío que yo iba a estar tan tonto de creer que por oír esas piezas yo iba a volverme el traficante, no iba a volverme, porque es mi propia historia. Yo oía Metallica y hablaban de Master of Puppets and Pony and Strange y bien asustados porque es el trash metal. Y dice, eso es el diablo, ¿no? Y nos pasó con los videojuegos. No, es que los videojuegos sí. Y si te vas al pasado te vas dando cuenta que es una historia arquetípica. Ha pasado siempre y lo que va a pasar, no creo. Con el piano hay artículos de psiquiatría que decían que tocar el piano era de dementes. Que había que prohibir tocar el piano porque había gente que estaba horas ahí y no sé qué. Es que también cuando te enfermas, güey, y no sabes dónde parar es donde empiezan. Y mira que nosotros de psiquiatría hemos estado. Mi compadre de chochos. Puñito de chocho. Puñito de chocho. No, pero lo que voy es que siempre hay una actividad que tiene ese prestigio en la sociedad. No sé si han visto alguna caricatura muy famosa que, digo, a mí me hace gracia porque luego los jóvenes no saben cómo entenderlo, pero ponen de un lado las personas de veras enajenadas en el periódico. Enajenados, ¿no? El periódico, el periódico, con lectura, al parecer en esta sociedad actual la lectura es algo muy bueno. Hay que leer y leer un libro al día, leer dos libros al día, no sé, más o menos. La gente enajenada en los periódicos, ¿no? Luego ponen el mismo meme actual, todos enajenados en el celular, ¿no? Y van en el metro y entonces, y hay uno que no va viendo el celular, que va viendo el sol, ¿no? O sea, y la significación es, el que va viendo el sol, él sí sabe vivir. Los que van viendo el celular, estos están enajenados, perdidos, abstraídos, como su tiempo el del periódico. Y lo que quiero decir es, es el papel que le toca jugar a una actividad y es el prestigio que tiene. Hoy en día, para gente como que tiene nuestra edad, no me dejarás mentir, igual tu hija agarra la tableta y está ocho horas al día, oye, mi hija, ya deja esa porquería para variar el cerebro y, pues, no sé, puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Porque mi abuelita me decía eso, mi abuelita decía, ya en sus últimos años, yo me gustaba mucho hablar con mi abuelita, yo tengo esa, como chispa de hablar con las personas mayores, ella me decía, es que había libros en la casa, hijo, cuando no me veía mi papá, me veía todos. Eso a mí me revuelca la cabeza porque hoy en día ni un niño no lee pero ni aunque le pegues, ¿verdad? Entonces dices, a ver, ¿qué es? O sea, es el arquetipo de la prohibición, lo que no está bien visto, es lo que quiere hacer el niño. Ah, ¿qué tipo de la prohibición es que está muy cabrón? O sea, te vas a sumar, pues, más o menos, eso es lo que, más o menos, redondeando mi idea, pues, a eso quería yo llegar, o sea, este conflicto generacional, y de lo que nos tocó hacer, la música está envuelta. Hay música que es mal vista, la música que está bien vista, pero no es mala en sí, ni buena en sí tampoco. De que, ahí sí, yo me pongo ni lista, ¿no? Pero con perdón para mis amigos conservadores, ¿no? Pero pues eso es lo que yo creo. Sí, yo creo, Chucho, que por ejemplo, yo comparto mucho ahí el punto de vista de Miguel. Yo la verdad es que, carnal, a mí no me late sufrir, y menos sufrir por una rola, a la cual le puedo poner play o stop, ¿no? Y sí me ha tocado, o sea, compañeros que son así, muy puristas del asunto del jazz, o algo así, hay mucha música de mierda que ponen en este lugar, cabrón, venimos a un bar, si quieres, vete a una sala de concierto, ¿no? O vete a tu casa, brother, y pon tu bocina a vos, y pon tu rola que más te gusta, pero si veniste a un bar, carnal, adáptate a esta situación y disfrútalo, también aprende, también a disfrutar. Decía mi difunta madre, oye, cómo son sabios los viejos, ¿no? Decía mi madre, hasta en la piedra, se aprende, hijo, decía, ¿no? Entonces, yo a partir de eso, carnal, decía yo, bueno, de todo puedo aprender algo también nuevo, ¿no? Claro, hasta lo malo, lo malo, carnal, hay cosas que sí, de plano, migue, no las comparto, pero tampoco estoy en la sufridera constante de decir música de mierda, porque me desgasta, migue, sí.